¡Hola! Somos el Mariachi Juvenil, primera clase. Queremos agradecerte por confiar y creer en nuestro trabajo. Ahora te invitamos a que revivas este maravilloso momento. Recuerda nuestros paquetes. Show Premium con 15 artistas en escena, incluyendo 5 violinistas. Show Tradicional Mexicano con 8 parejas de baile, te sentirás como en México. También Serenata Tradicional, 6 músicos, 10 canciones, incluyendo shows de coreografías. O nuestro nuevo show, Fiesta Mexicana, donde vivirás un espectáculo de baile, fuegos artificiales, sombreros mexicanos para ti y las mejores coreografías. Sin perder lo tradicional del Mariachi. Si te gusta la música popular, pregunta por nuestro grupo Primera Clase. Y recuerda, todos nuestros paquetes incluyen recordatorio del Mariachi y video digital en formato Full H. ¿Cómo estás Edelmira? Feliz cumpleaños, que Dios te bendiga. Para ti ya estás en Edelmira con muchísimo amor de parte de Wilma y de Camilo. De tus dientes, esperamos que te guste, que lo disfrutes. Hoy 6 de abril, junto al Mariachi Juvenil, Primera Clase. Hoy 6 de abril, junto al Mariachi Juvenil, Primera Clase. Hoy 6 de abril, junto al Mariachi Juvenil, Primera Clase. Cantas a la bandera, echaste las mariposas, pero no te gusta nada de acordarme de esas cosas. ¡Ay, ay, ay! 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 ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Y que Dios te bendiga y que cumpla muchos años Y que estás cumpliendo años que Dios te regale vida Y que Dios te bendiga y que cumpla muchos años Y que estás cumpliendo años que Dios te regale vida Y que Dios te bendiga y que cumpla muchos años Que yo te bendiga y que Dios te bendiga y que Dios te bendiga y que cumpla muchos años Y que Dios te bendiga y que cumpla muchos años que cumplas muchos ganas que la mi gente te cuide que te cuide más tarde porque yo de mi parte también te cuidaré que me necesitas y no es que tú creas mucho y no se va ese aplauso bueno, ¿dónde están los nietos? 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 ¿guitemar? ¿dajitza? ¿dónde están? pasen, pasen por favor ¿y Camilo? ¿dónde está Camilo? ¡camilo! pasen porque está Selena desde parte de ellos con muchísimos cariños para ti, abuelita que la quieren mucho que la consienten si hay más nietos también pasen ¿dónde están? si hay más, áganle, pasen ¿dónde están los hijos? y los hijos pasen, pasen todos vean, allá hay alto espacio para que se ven aquí al ladito de ella y eso pasen todos eso es y vamos con esta hermosa canción para ella con muchísimo cariño eso le dice es y el hijo adoptivo y el hijo adoptivo la fía yo tengo a la mejor mujer del mundo ella es la que sufriré ella es la que sufrir ella es la que llora es la que sufriré y si no me equivoco ella es la que sufriré ella es la que sufriré ella es la que sufriré y ella es la que sufriré es tan tierna es tan tierna que mi vida ilumina su belleza colmada de paciencia es mi padre la fuente que me inspira el gusto delegando mis canes Agradecerle, no me alcanza ni a la vida Ella es la reina dueña de mis ilusiones Un aplauso para esa reina que se escucha Mi madre me explicando Hoy que estamos de alegría Hoy por ser día de dos años Yo te canto, madre mía Hoy por ser día de dos años Yo te canto, madre mía Le regalo esta canción Un granitimiento de flores La vecina de mi vida Consuelo de mis dolores La vecina de mi vida Consuelo de mis dolores Madrecita de mi vida Yo doy mi corazón Y te pido, madrecita Que me des tu bendición Y te pido, madrecita Madrecita que me des tu bendición Ese aplauso es bien bonito Vamos a acabar en una foto bien bonita Un plenio Bueno ¿Cuáles fruticos te parece? Adiós a todos mis amigos Adiós Adiós Los falsos querés Se me destroza el corazón en mil pedazos Me siento solo como la pluma de aire ¿De qué me sirve que la vida en este mundo? Si ya no tengo las caricias de mi madre Tocando el diván Cuando yo no me disfrutando de placeres Jamás pensaba que una madre es lo primero Hoy que Dios hijo Sé que todo lo que es tu primado Sé que una madre no se compra con miel Yo no cambiaba ni por mil puñetos de oro Las bendiciones y el cariño de mi madre De sangre viva son las lágrimas que lloró Pero es inútil porque ya las lloró tarde Yo no cambio, no cambio, no cambio, no cambio Si mi Dios se va a ser mi Dios Una copa de champán Deberías a brindar Su amigos y mi parientes Hoy que me suenen más Que me suenas cantar Que la canción en la fin de mí Que el horario del sol te iluminen Que la vida siempre te sonría Por los años que cumples Si te hagan los sueños de vida Si te hagan los sueños de vida No vamos a hacerse nuestras copas Y daremos contigo esta noche Por los sueños que vas a cumplir Cuando es el ritmo, cuando los doce Si te hagan los sueños de vida Pusieron el estudo muchachos Donde la verdad se calló Para cantarle a mi madre Yo no necesito que sea extraño Espera que el padre me traigo será tan Tengo un sentido de emoción Mi guitarita, por favor, abra la puerta Para que escuche el grame y se me prevenía Quiero decirle que seré inaconsentida Que su cariño me alivente y me da fe Que su consejo es que me salga en esta vida Madrecita querida ¿Dónde está la uña? ¿Dónde está la uña? Despiértese Quiero llenar de besos y de feos Amor de mis amores y de mis alegrías No necesito que lleguen el mes de baño Yo quiero demostrarle Que amores todos los días Quiero llenar de besos y de flores Amor de mis amores y de mis alegrías Amor de mis amores y de mis amores y de mis amores A ver todos al tiempo Mi amor Ese aplauso muy fuerte Bueno vamos a seguir con las canciones Para que la compañera venga acá a este ladito Me presten una sillita por favor Venga aquí Por favor señora Venga aquí Señera Tengo algo que decirte Y no sé cómo empezar a explicar Lo que te quiero Corinar Sabes una cosa No encuentro las palabras Y veré su ritmo en brosa Quizá con una rosa te lo pueda decir No sé ni desde cuando llegaste de repente Mi corazón me empieza a notar Sabes una cosa Te quiero Te quiero Te quiero Buena hermosa Y te entrego En una rosa Mi amor Y me va a pedir Y me va a pedir Que amare Porque gracias al cielo Con la américa y conocido Con la américa y conocido Gracias al cielo ¿Cuántas estrellas? Lo bonito que sentí, lo bonito que sentí, cuando te conocí. Sabes, sabes una cosa que yo te quiero, que sin ti me muero si estás lejos. Sabes, sabes una cosa que yo te quiero, que sin ti me muero si estás lejos. Sabes, sabes una cosa que yo te quiero, que sin ti me muero si estás lejos. Sabes, sabes una cosa que yo te quiero, que sin ti me muero si estás lejos. Sabes, sabes una cosa que yo te quiero. Sabes, sabes una cosa que yo te quiero, que sin ti me muero si estás lejos. Sabes, sabes una cosa que yo te quiero. Sabes, sabes una cosa que yo te quiero, que sin ti me muero si estás lejos. Sabes, sabes una cosa que yo te quiero, que sin ti me muero si estás lejos. Sabes, sabes una cosa que yo te quiero. Sabes, sabes una cosa que yo te quiero, que sin ti me muero si estás lejos. ¡Ese aplauso es bien bonito! Bueno y Serete Marietti se merece un aplauso ¡Alejandro! Bueno, te invito mis felicidades que Dios te bendiga que cumplan muchos años más al lado de toda tu familia que tanto te quiere esto es de parte de nuestro Marietto Juvenil Primera clase para ti, el aplauso bien bonito bueno, y antes de irnos queremos complacerte con algo que tu quieras escuchar ¿Qué te gustaría? Alejandro ¿Cuál? Te ayudo ahí Clabelitos con amor ¿Una que le gusta a Edelmira? ¿Esa? ¿Clavelitos? Bueno, esta canción porque ella quiere bailar ella quiere seguir bailando ¿Listo? Esto dice... ¿Clavelitos con amor? Pero, ¿quién no ha bailado con Edelmira? ¿Quién no ha bailado con ella? Para que venga, por favor ¡Clavelitos! ¡Clavelitos con amor! 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 En este grandioso día ¡Clavelitos con amor! ¡Clavelitos con amor! O en Instagram como mariachijuvenilprimerclase Para que vean nuestras fotos Nuestros videos Así que no se te olvide a ti y a toda tu familia Para que nos sigan en todas las redes sociales Facebook, Youtube, Instagram como mariachijuwenilprimerclase Recuerden que vamos a estar sorteando serenatas Vamos a tener grandes promociones para todos ustedes Así que muy pendientes a todas nuestras redes sociales Un abrazo y que Dios los bendiga No olvides seguirnos en todas nuestras redes sociales como Mariachi Jovenil Primera Clase en Facebook, en Youtube y en Instagram. Gracias.